El COVID-19 es una enfermedad provocada por el nuevo coronavirus. Este se transmite cuando una persona infectada habla, cuando tose, cuando estornuda, incluso cuando respira. También puede transmitirse si esta persona deja sus partículas infectadas sobre las superficies en donde éstas aterrizan. Incluso se ha descubierto recientemente que en lugares cerrados o con poca ventilación, las partículas más pequeñas de un infectado pueden quedarse flotando por horas en el aire. Cuando una persona sana respira el virus por la nariz, lo inhala por la boca, incluso por el acceso de los ojos, ésta puede terminar infectada por COVID-19. También puede contagiarse una persona sana si toca alguna superficie que ya contenga partículas infectadas previamente y con sus manos se toca la nariz, la boca o los ojos. Una persona sana incluso podría infectarse si respira el virus que queda flotando en el aire por la presencia previa de un infectado. Ahora, ¿se puede saber quién está infectado y quién no a simple vista? No siempre, porque hay personas infectadas que se sienten enfermas y hay personas infectadas que no se sienten enfermas y ni ellas mismas saben que lo están. La única forma de saberlo es haciendo una prueba en un laboratorio. El problema es que tanto las personas que se sienten enfermas como las personas que no se sienten enfermas pueden de igual manera transmitir el virus. Debido a esto es que es determinante cubrirse la nariz y la boca y mantener distancia entre la gente, ya que si respiras el virus de alguien por la nariz o lo inhalas por la boca, corres el riesgo de contagiarte. O si estás infectado y no lo sabes, si no cubres tu nariz y tu boca y no mantienes distancia entre las personas, puedes también contagiarlos. Recuerda esto, si solamente te tapas la boca, no estás protegido, pues puedes respirar el virus por la nariz. También es determinante desinfectarte las manos, ya sea usando alcohol o lavándote las manos con agua y jabón y no tocarte el rostro con ellas. Como en lugares concurridos las partículas de los infectados podrían viajar por el viento o en lugares cerrados permanecer flotando en el aire por horas, es posible que algunas de ellas caigan sobre tu ropa y sobre ti. Como tienes tu nariz y tu boca cubierta, es posible que no lo respires y no te infectes. Pero si estas partículas se posan en tu cuello y te pones la mascarilla en esa área, la mascarilla podría quedar contaminada y tú respirar el virus cuando te la vuelvas a poner. Así que nunca uses la mascarilla en el cuello o en la barbilla. Como tu ropa también podría quedar expuestas a estas partículas en el aire, cuando llegues a tu casa es recomendable que te la quites, la eches en una lavadora y te bañes con jabón. De esa forma reducirás la posibilidad de que traigas el virus a tu casa y te contagies tú o los que viven contigo. Por esta razón es recomendable desinfectar los artículos que traigas a tu casa, ya sea la compra del supermercado, la del colmado o cualquier otro objeto que venga de fuera, pues el virus puede permanecer activo en muchas superficies desde un día hasta una semana, dependiendo el material de la superficie. Si utilizas dinero en efectivo, límpialo también. Entonces, con lo que ya has aprendido, recuerda, evita lo más que puedas estar entre muchas personas. Si tienes que estar entre personas, mantente distante y cubre constantemente tu nariz y tu boca. No permitas que nadie te hable sin cubrirse la boca y la nariz. No te toques la cara con las manos y lávatelas constantemente. Y desinfecta lo que lleves a la casa. Mientras más en serio tomes estas precauciones, más posibilidades tendrás de mantener tu salud, la de los tuyos y la de los demás.